Gracias. 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 Welcome. I don't have a help of going to get the room. This is my friend. Hi. Hello. Hello. ¿Qué pasa? 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Si estábamos viendo la streaming que estábamos en el video, ¿cómo se puede escuchar? ¿Cómo se puede escuchar? ¿Cómo se puede escuchar? ¿Cómo se puede escuchar? A ver, aquí. A ver, aquí. A ver, aquí.